Música 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 Eyyy bienvenidos a este nuevo video Soy Mike Crack y estamos De vuelta en Pinturillo con Agapiter Athenix es fan de Mike Tim Van Gogh Pin Raptor y yo que perro Que pintor que soy Hola Hola Preparados y listos para atacar Empieza dibujando el niño Llego la gatita Mira esto es un Portatil Aja Portatil No puede ser tan tonto No puede ser No puede ser tan tonto No puede ser Que es tonto Que grande Gato tenia que ser Mira chicos Yo no quiero decir nada vale Pero a ver Esto es un coche 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 Que no que no Era pillar Porque aquí hay un remolque Vale Jajajajaja Jajajaja Jajajajaja Jajajaja Jajaja Jajajaja Pero que Pero a tenix A ver Este es el coche Y este es el remolque Que es Que es A FENIX Es tonto, es tonto Reciclar, reciclar dice Vale, vale, yo, yo, yo Ah, vale, vale, ¿qué es esto? Vale, vale Ah, es algo que no sabes lo que es, el amor Exacto, no sé Pareja Belleza Esa es una carita Y es la carita del actor porque, mira, le tiene unos ojitos Que mira, muy, muy, muy Excitantes, mira, qué bonito el actor Uy, ya me estoy derritiendo por Daniel Y mira, entonces es una parte del cuello Donde comienza básicamente por el cuello Claví, clavígula ¿Qué? 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 ¿Pero que la gata? No, no, ella funciona al revés ¿Va al revés? ¿Cómo que lo has dicho? como sea pero se trata de dibujar no es perdiendo porque vas ganándome porque yo le enseñe a miguel ángel a toda la gente así a dibujar a todos estos manos yo soy un perrazo de pintor si seguimos aquí hay un señor que es calvo le está preguntando dice oye por dónde voy y este pone de una pista sabes para que sepa por favor de una pista y hay un avión y se tiene una pista para no vale decirlo a partir de ahora no vale aquí le toca a pintar a capito haga cuidado con lo que dices vale esto es piedra no se la piedra esto es agua fuego esto es metal metal vale y esto es madera que asco pero a ver a ver a ver ya ya deja de hacer eso que soy muy lento yo soy muy lento a cenix tu eres el que ha empezado eh cuidado cuidado esto es una es una palabra vale en esta no me digas no lo ponía arriba increíble vaya que tampoco vale dibujarla para escribirla jajajaja vale vale pues esta palabra eh es una palabra es una palabra joder pero dibuja no me fastidies no me fastidies nooo jajajajaja a partir de ahora el que dibuja no habla nueva regla jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja no nuestro lino nos quiere decir algo Decapitado a alguien Si lo estás fixiando Vale haga si quiere decir que puedes decir algo No Haga que no puedes decir la palabra Ah vale Vale no voy a hablar te lo prometo Venga no pero puedes hablar pero si no dices la palabra Vale mira pues Esto Es un blanco Nada Vacío Pero que es esto venga Reportado No No sé Te he reportado Por qué me lo he hecho Estaba bien Pero que no estabas dibujando nada estaba bugueado Ah vale Dice yo no voy a hablar y en vez de no hablar lo que ha hecho es no dibujar A ver este es un tipo Calvo Este es un tipo El tipo es pues de De fútbol por ejemplo Está ahí es un árbitro Y el árbitro Cuando de repente alguien hace algo mal Pues Emplea su Uy que mal me ha salido ¿Tarjeta no es? No no es una tarjeta aunque sea rojo no es una tarjeta Jajaja Oh mira Toma la delantera la tarjeta No por mucho tiempo que alguien más la adivine ¿Que es esto? Que puede ser que tienen los árbitros Venga Fenix Que combina con tarjeta Venga que se adivina se adelanta el reptil Que lo he escrito yo con U en vez de comer ¿Que es esto? ¿Que es esto? Esta aquí Aténix Esta aquí Leno Venga Me cago fuera a Xerix ¿Por qué le adivinas de nuevo que coge puntos el tonto? Vuelvo a estar en cabeza Perro que pedazo de ganador No, ah vale Aquí esta mi punto mi momento de remonte Venga Gapito confiamos en ti Vale, tranquilos Eso es caca Yo me callo Parece un rombo, un diamantito, una caja No lo he dicho Un cubo, minecraft Ya está, lo tengo No, no No es un dado ¿Qué es esto? Esto es un juego de... ¿Qué? ¿Qué? Punto, mancha A ver, cuando tú tiras Un dado, ¿en qué entra el juego? Ah, cara ¿Cómo que en juego? Uy, casi, raptor No te lo creo ¿Qué? 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 ¿Cómo te lo creo? No te lo creo ¿Qué? ¿Qué? Hay que pensar como raptor Como raptor pensando A, asar? No, no, no No, pero No vale, eso es trampa Raptor no distingue la, la Z de la S No vale No vale Yo me he dado cuenta y si distingo Que me deje ser feliz Deja de ser feliz Que lo he hecho bien Deja de ser feliz Pero que vas a ser igual de feliz en el segundo puesto Chocalor Chocalor Que asco Hola, ya está Lo tengo Que fácil Que fácil departamento Pues aquí cojo como Transparente En un vídeo En un vídeo Vídeo Publicidad Ma... No he dicho nada No he dicho nada Voy ganando Voy ganando Perroquén, perroquén Que bueno que soy el distinto perruno No 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 Pues ahí feliz El segundo puesto raptor Pues espero que me haya gustado mucho este vídeo Se ha sido dando like Ehh Y todo eso Y nos vemos en la próxima Adiós Hasta luego Adiós